Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Mr. Pretendo y venimos a una nueva edición de Kibit News. Y comenzamos con una noticia de trascendencia mundial. ¿No tenemos imágenes? Bueno, mientras conseguimos imágenes vamos a una noticia de Fotolog. Aparentemente es el fin de Fotolog. El sitio web lleva caído sin prestar servicio desde el pasado 4 de enero. Y silenciosamente removieron las aplicaciones móvil que tenían en tanto iTunes como en Google Play. Solo podemos asumir que luego de días sin servicio y sin mayor aviso de los dueños, que esto podría ser el adiós definitivo del que alguna vez fue el vicio de miles de jóvenes. Fotolog cierra. ¡Wow! Recuerdo cuando era un joven emprendedor y me burlaba de todos los perdedores que usaban Fotolog. Lástima que ya no podré hacerlo. ¡Ah! ¿Quién engaño? Por supuesto que todavía puedo hacerlo. ¿Aló? ¿Aló, Edgardo? ¿Recuerdas cuando éramos jóvenes y tenías Fotolog? Ese Edgardo me hace tanto reír. Y ahora de odicias para los fanáticos de Mario Maker llegan novedades. Pues el juego cuenta con el nuevo traje Sky Pop de Super Mario Land, el cual es desbloqueado al superar un nivel patrocinado por la aerolínea Scout West. El nivel Scout West Air Adventure podrás encontrarlo en los eventos especiales del título de la Wii U. Al encontrar el hongo misterioso en el nivel creado por la aerolínea, al superar el nivel el vestuario Sky Pop será todo tuyo. No olviden visitarnos en kibit.cl para saber más de esto y más noticias. Y grandes noticias llegan para los fans de la franquicia Killer Instinct, que les garantiza que despertará su instinto asesino... como a mí... Aunque se confirmó su salida para marzo del 2016, esta será exclusivamente para Windows 10, por lo que quienes poseen Windows 7 u 8 deberán actualizar su sistema operativo a Windows 10 para poder jugarlo, comentó el director creativo del juego. Entre las otras novedades se confirmó el regreso de Kim Woo y Tusk al elenco de personajes, completando de esta forma el roster del juego original. Y además que todos los personajes ya disponibles sufrirán modificaciones de balance. Recuerden revisar kibit.cl para más novedades sobre Killer Instinct temporada 3. Y si pensaste que las noticias de marzo se quedaban cortas, espérate a ver o no ver esta. ¿Entienden? Chiste de no ver. Porque es Daredevil. Ah vamos, no puede tan aburrido. La serie trata de Matt Murdoch, interpretado por Charlie Cove, quien quedó ciego tras un incidente de niño. Pero ahora con sus cuatro sentidos identificados, se dedica a luchar contra la injusticia como abogado de día y como de superhéroe de noche en Hell's Kitchen, New York. Y esas fueron las noticias de esta semana. No olviden visitarnos en kibit.cl para más novedades. Y ahora, me iré volando de aquí. No olviden visitarnos en kibit.cl para más novedades. 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 No olviden visitarnos en kibit.cl para más novedades.